¿Fue una gatita buena o mala? Yo soy una gatita buena. Ay Dios mío. No importa, gatita al fin. Continuamos con mucho más, desde extremo a extremo, momento de que hablemos de moda. Nosotros no somos expertas, pero nos encanta la moda. Nos encanta la moda, así es. Y ayer se celebró el Met Gala, tú tienes el tema Jardín del Edén, me comentaste ahorita. El Jardín del Edén fue el concepto para el 2024, entendiendo pues que la Met Gala es un evento que se hace de forma benéfica, sin fines de lucro, pero me parece una iniciativa siempre muy bonita, donde todos los artistas participan, bueno, casi todos los que les gusta la moda. Y en particular me llamó mucho la atención la participación de Shakira, que no había estado presente y eso hay que hablarlo. Y por supuesto me encantaría que tú presentaras a nuestro invitado vía BMX para conversar acerca de esto, un especialista de moda, porque nosotros no podemos quedarnos desarmados. Vamos a hablar con un especialista de moda, él es de Riddín Pantaleón, ustedes lo conocen, él es consultor de imagen, estilismo y director creativo. Eso vamos a conectar con Riddín, a ver si lo tenemos por ahí ya listo, nuestro experto en moda. Riddín, ¿estás ahí? Hola, Riddín. Hola, hola, aquí estoy. ¿Y cómo están? Riddín está conduciendo, ¿eh? No, voy, me agarraron camán ahí, como diríamos por dominicanos, porque estoy en Nueva York, justo ayer estuve en la alfombra del Met Galley, voy camino al aeropuerto ahora mismo y fue como que, bueno, esto es lo que hay, así que vamos al mambo. Bueno, ayer vimos muchas figuras, artistas internacionales que se lo llevaron todo en esa alfombra, otros que no fueron muy acertados. Cuéntanos, Riddín, ¿de qué te pareció en general esta alfombra? Mira, la verdad es que es, o sea, por algo es la alfombra más importante y más esperada, no solo para la industria de la moda, sino para todo lo que tiene que ver con arte, música, todo el entretenimiento, por la envergadura. Al ser una alfombra que, manejada y amada y dirigida por la revista Vogue, con Ana Wintour, su editora al mando, lógicamente reúne a lo mejor de lo mejor de lo mejor y es lo que la hace tan exclusiva. Ni siquiera es que el artista quiera ir. Es primero una lista de invitados muy depurada por la misma revista y encima de eso, entonces, son los diseñadores principalmente quienes eligen a las figuras que quieren que lleven sus atuendos y ellos pagan un dineral por cada invitación de esas. Al ser un evento benéfico, como bien mencionaban al inicio, que busca recaudar fondos para el Instituto del Tostium del Museo de Artes de Nueva York, entonces es como lo mejor de lo mejor de lo mejor en una noche. Yo quiero arrancar por dos de las mías, tú sabes que soy colombiana de nacimiento, Shakira y la primera vez de Karol Yit en Emir Gala. ¿Qué te parecieron las colombianas? Mira, me encantó ver, fue emocionante y quiero resaltar la presencia de latinos en la alta fue increíble y se sentía una vibra muy bonita y verlos de ahí a ahí también, o sea, nos llenó el pecho de orgullo a todos. A Shakira, vestí este vestido de Carolina Herrera, fue acompañada justamente por el director creativo de la firma, Wes Gordon, y a mí me encantó ver a una Shakira muy elegante. Es la primera vez que veo a Shakira en una alfombra, o sea, luciendo completamente elegante, en este vestido rojo. El tema era, el dress code del evento era Garden of Time, o sea, el jardín del tiempo, inspirado en una obra literaria. Entonces, cada artista lo interpreta a su manera y cada diseñador o cada firma lo interpreta a su manera. Ella, si ven la capa, era como de pétalos, como si ella fuera la flor. Y en el centro llevaba esta pieza, era un pendiente de Cartier espectacular, que era su forma de representar la flor. Me pareció divina, la verdad. Mira, Riding, a mí me causó mucho ruido de que la farándula en general ha criticado mucho la simpleza, porque así lo llamaron, del vestido de Shakira. Y a mí me parece que está perfecto e idóneo. ¿Por qué crees que se den este tipo de comentarios con respecto a una vestimenta que estaba acorde al evento y que si bien es cierto, Shakira, que no ha sido ícono de la moda, pero sí ha sido ícono de llevar a cabo lo natural. Entonces, ¿cuál es tu apreciación con respecto a este tipo de comentarios? Mira, la moda como la belleza es subjetiva, es relativa. Cada quien va a tener su opinión y cada quien, por ser una interpretación personal, lo va a ver de forma completamente diferente. Esta alfombra, la verdad, es que se presta. Siempre se ha prestado para vestuarios muchísimo más llamativos, exuberantes, como por ejemplo Karol G, que lo vamos a mencionar a continuación. Pero esa fue la interpretación del diseñador, respetando también muchísimo la esencia de la figura que lo va a llevar. Porque eso también, cuando hablamos de moda, es desde mi punto de vista, y es una de las cosas que yo siempre llevo, tomo en cuenta, es quién va a llevar el vestido. Por más que sea Shakira, por su contextura física, es de estatura bajita y demás, tampoco la puede sobrecargar, porque si no, el vestido la va a llevar a ella. Yo creo que fue una buena mezcla, desde mi punto de vista como experto en la materia, fue una buena mezcla, y ella se veía cómoda, que también eso es importante para subir esas escalinatas. Bueno, se vieron muchos casos de mujeres que no podían subir y que la tenían que subir cargada, literalmente. Lo llegamos a ver. Y el color hermoso, es mi color favorito, el rojo, y le queda muy, muy bonito a Shakira. Y Karol G y Reading, quiero que ahorita nos muestren en pantalla el estilismo de Karol G, para que Reading pueda hacer esa apreciación. Karol G llevaba este vestido de Marc Jacobs y era literalmente como una hada madrina. Ella se metió en personaje, hemos visto una evolución impresionante en el estilismo, en la imagen de Karol G, en los últimos, me atrevería a decir, en este último año especialmente, y cómo ella se ha atrevido a salir de su zona de confort y a probar cosas diferentes. Ella, para mí, para mí, se dejó llevar en su totalidad por su equipo de imagen y especialmente también por el diseñador y la convirtieron en esta hermosa hada madrina. Recuerden que el jardín tiene muchos puntos de vista y muchas formas de interpretarse y muchos personajes dentro de ese jardín de flores. Entonces, ella era como la hada madrina de cristal, yo la vi así, me pareció que se veía adivina en términos de maquillaje, el cabello y los accesorios. O sea, también esto es muy importante, el tema del detalle de la tiara en el cabello, las orejas así como alargadas. Y ella se metió también como el personaje, posaba también así como nada y demás. A mí me pareció que iba muy acorde al tema. Mucha gente no entendió, por ejemplo, el tema de la proporción del vestido, porque si se fijan, era una cadera mucho más exagerada para hacer una proporción más llamativa, exacto. Yo creo que ella, para hacer su primera vez, se fue a lo que tenía que ir. Y fíjate que tú lo acabas de mencionar, Ridin, que parte o la mayoría, yo diría que el 99% del éxito es que el estilista se fusione en energía junto con su artista representada para que puedan tener un buen resultado. Y es lo que vemos por lo general cuando los artistas tienen éxito en las alfombras. Ahora yo quiero traer a colación dos. Vamos de dos en dos, Caro. Dos personajes que a mí me encantan. Vamos a hablar de Cardi B, una de las nuestras, que sin duda alguna se dio a anotar de una manera increíble. Ocupó, acaparó toda la alfombra del Met Gala. Convérsame un poco de este traje y de tu opinión. A mí me encantó. La Domi. Óyeme. No, la Cardi B sí que se ha dado a la tarea de arrasar con todo en cada alfombra que pisa. Y yo siempre lo digo cada vez que hablo de ella, ella sabe a lo que viene y la moda es para precisamente eso. Una personalidad tan chispiante y tan vibrante como la de ella. No puede llevar un vestido sencillo. En cada alfombra, en cada aparición, ella da un show como lo que ella es. Este vestido, la inspiración o el título del vestido era la flor, las rosas negras rebeldes. Y es Cardi B. Tal cual ella. Era impresionantemente grande. Literal, eran como seis, siete personas cargando la falda para ella poder moverse. Y ella acaparó la alfombra completa. Era completamente hecho en tul con un drapeado en todo el cuerpo que iba como por bloques. O sea, no hay mucho que hablar que eso que ven ahí. O sea, era todo. Una anécdota muy divertida. Yo estaba con Génesis Suero y si saben cómo nos ponemos para que no invitan, nosotros, ¡DOMINICANO EN LA CASA! y resaltar la sencillez de su joyería, o sea, aquellas esmeraldas con diamantes que ahí no da para pagar la renta de todo lo que estamos en este programa. que detallazo. Por varios años. Eso en cuanto a la prenda. Espectacular. Oye, podríamos sacar uno para Caro y otro para mí, un par de vestidos más con ese poco de tela que le quedó sobrando a Cari en el vestido. Y ahora que mencionaste a Génesis Suero, cuéntame de Génesis. Uy. Cuéntame. Génesis, no, díganme ustedes qué les pareció. Espectacular. Parece como que fue estilismo tuyo, parece que tú estás respaldando, todo parece, ¿no? Todo parece. Todo parece. Pareciera ser Génesis. Además de compatriota, ya hemos creado una muy bonita relación desde que ella vino a trabajar en Telemundo y he tenido la oportunidad de vestirla en varias ocasiones. No hay que hablar mucho de esa personalidad porque eso es evidente. Todo el que la sigue, ella es tal cual eso. Tipiante también y Génesis me llamó antes de, hace unas cuantas semanas y me dijo, óyeme, creo que se va a dar otra vez lo del Met Gala. Soporta. Y yo, ¿a qué hora que hay que estar? ¿Dónde? Ya estoy empacando, me voy. Fue una experiencia única, o sea, de verdad para mí, emocionante. Yo como amante de la moda y también parte de la industria de la moda, poder ser parte del evento más importante de la moda, no tengo palabras, la verdad, para describirles lo que fue toda esa experiencia. O sea, se me salieron las lágrimas en un momento y yo estaba ahí porque la acompañé, me puse a llorar porque era como vivirlo de ahí a ahí. Con respecto al look total, quisimos resaltar la mayor parte del talento criollo, talento dominicano. Llamé a, tuve esa llamada con Gaby Álvarez Azar, la hija de Yanina, y le dije, te acabo de meter en un lío sin preguntarle ni nada. tenemos un vestido para el Met Gala, hay que arrancar mañana. Empezó a sudar frío, se puso mal, la nerviosa, decía, pero ¿por qué es que tú me haces esto? Y yo, porque esto es lo que nos toca, arranca en fan. Hablamos de la idea, yo, desde que Génesis me comentó, de verdad, es que me lo, la visualicé, yo dije, yo la quiero ver borrada en cristales, en brillantes, obviamente me estudié todo el tema, y cuando me leí la obra de Literaria en la que estaba inspirada, yo veía Génesis literal siendo un jardín de cristales, que era uno de los elementos principales de la historia, y entonces empezamos a fusionar, Gaby me llamaba por lo menos 15 veces al día, hacíamos videollamada, y se hizo todo ese trabajo a mano en Santo Domingo, Gaby junto a su equipo montó todo el vestido, quiero resaltar que no se le hizo prueba, Génesis mandó las medidas, hicimos videollamada literal, literal, hicimos videollamada con un sastre que le tomó las medidas, ponte zapato, baja, toma del ombligo aquí, mandamos esas medidas, y Gaby con su equipo hizo eso, que le quedó mujeres pintadas, como una princesa, se ve, como una princesa, no de verdad, este vestido fue hace dos años, ese vestido que estamos viendo en pantalla fue hace dos años, cuando fue su primera vez en el mes, de otra dominicana, de Lucía Rodríguez, y ella se hizo viral por haber estado tan acorde, perfectamente acorde al tema, el de este año fue el de flores de cristales de Gaby Álvarez, que fue una jovena, de flores de cristal, plateado en transparencia, que me pareció bellísimo y muy acorde, el juego del estilismo del cabello, no sé si eso también estuvo asesoría por ti, los accesorios muy puntuales, muy sencillos, muy lindos, pero vamos a hablar de dinero, yo quiero saber exactamente cuánto tiene que invertir un artista para poder participar, un artista, por ejemplo, como ella, como Genesis Suero, o como Bad Bunny, que ya vamos a hablar de él. Mira, la verdad, sin marear, como decimos nosotros aquí popularmente, es mucho dinero cuánto, 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 cuánto. O sea, para que tú, para que tú te hagas una idea, todas las joyerías que Genesis tenía de Leslie Mota, o sea, literal, había más de 500 mil dólares en joyería, en valor, en costo, obvio, gracias a Leslie, porque nos, nos cedió esa joyería para usarla en el fondo, que gastamos o cuánto, pero eso es lo que vale y todo el proceso, el vestido, yo no me atrevía a decir la verdad, un monto, un valor, porque eso ya le costó a Gaby, pero son, todos son atuendos muy costosos y es una inversión de miles de dólares que se tiene que hacer para poder lucir a la altura de un evento como ese y a esto se le suma logística, viaje, hotel, maquillaje, peinado, o sea, todo lo que conlleva poder estar en ese momento por esas horas ahí es un dineral, la verdad. Excelente, ahí está en pantalla, ahora sí, ese es el vestuario de Genesis Suero de este año, Midgala 2024, bellísimo, Riddin, y quiero hablar de Jennifer López, porque fue como muy criticada por sobre todo el maquillaje, que era un maquillaje un maquillaje soft y la gente pues no se dejó esperar las críticas, ¿no qué te pareció a ti? De peinadita, natural, a mí me encantó. A mí me encantó también, algo distinto. Mira, era, era un, es un concepto y Jennifer López también ha dado cátedra de eso, todo lo que, lo que se pone y no se pone está fríamente calculado y está conceptualizado y dirigido por su equipo de estilistas, Rob y Mariel, que son sus estilistas de toda la vida, son un, una, son socios, una chica y un chico y la visión que hay detrás de su equipo está todo fríamente calculado, señores, créanme, que mujer que se maquilla, me imagino que hasta para ahí al baño, la nave de maquillaje y su equipo de maquillaje y peluquería son de los mejores del mundo, eso estuvo fríamente calculado, quizás para nuestro gusto no es lo que, que estamos también, que buscamos esa perfección y mucha piel nítida y mucho sobrecargo en maquillaje, no, no era, no era nacional, yo creo que la vi en persona, la vi de cerca, la vi ahí en la alfombra, ¿cómo se veía? Veía, veía muy fresca, se veía muy fresca y ligera, que en base al look general entendí o interpreto que era lo que usaban, era el pello al descuido y ese maje sin tanto sobrecargo por ser la, el tipo de flor que ella representaba para su diseñador Schiaparelli, y, en fotos siempre se va a ver diferente porque no es la misma iluminación, tampoco es lo mismo que en video, pero hay un concepto de atrás que es al final lo que el equipo creativo busca y tiene que respetar y eso es algo que hay que entender a nivel sectoral. y que hay que entender también que Jennifer López se ha destacado en todas las alfombras de muchas maneras, la hemos visto expuestas de todas las formas con todos los looks y entiendo de que ella se puede dar el lujo de esta vez participar en el Met Gala de esta manera, se ve impecable, bellísima, nos encantó. de acuerdo contigo y quiero resaltar hay que también entender ay lo perdimos, perdimos conexión con Rini, ah lo tenemos ahí, si quería decir, decía que hay que también resaltar, hay que aceptar que la edad es algo natural, o sea, no podemos querer ver a Jennifer López viéndose de 15 toda la vida porque tampoco es lógico, no es natural, yo estuve con ella el sábado en una entrevista por el lanzamiento de su nueva película, yo estaba vistiendo a Andra Messi y la vi de ahí a ahí, señores, y se ve espectacular, o sea, se ve muy bien, se le ven los añitos, pero se ve muy bien, entonces, también hay que entender eso, o sea, ojalá cualquiera de nosotros cuando lleguemos a esa edad lucir todo como ella lo luce, entonces, es aceptar eso, con amor y con, o sea, señores, todos vamos allá. Rini, tenemos que aceptar que Jennifer López es mortal, gracias por hacer conexión con nosotros, estuvo Rini, en Pantaleón, experto en moda, estilista, nuestro dominicano y tenemos que hacer una pausa. Así es, pero tú sabes que nosotros tenemos que prepararnos para el próximo primer lunes de mayo poder participar, a ver si nos invitan, no sé cómo vamos a hacer, pero esa siligencia se hace, vamos a una pausa, ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.